Hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, asumirá la presidencia de la empresa a partir del próximo mes de abril. El momento ha llegado. A sus 37 años y después de 15 años desarrollando su actividad en diferentes áreas, Marta Ortega Pérez, hija de Amancio Ortega, asumirá la presidencia de Inditex en sustitución de Pablo Isla. Un trabajo para el que lleva preparándose casi desde que nació y que ha sido una auténtica sorpresa para todos por su premura. Ha sido el consejo de administración de la empresa quien ha nombrado a la gallega, un ascenso que se hará efectivo el 1 de abril de 2022. La reacción por parte de la protagonista no se hacía esperar, he vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado, ha dicho. Pero, ¿quién es realmente Marta Ortega? Como hija de uno de los hombres más poderosos del mundo, Marta Ortega siempre ha sido mirada con lupa. Es la pequeña de los tres hijos de Amancio Ortega, la niña de sus ojos, por detrás de Sandra y Marcos con los que no mantiene ninguna relación, y la única de su matrimonio con Flor Pérez. Nacida en Vigo el 10 de enero de 1984, su vida ha estado ligada a Inditex desde que nació. Sus padres se volcaron en que tuviera una formación ejemplar. Primero en Acoruña y después en algunos de los mejores centros del mundo, de Suiza a Londres, donde se graduó en empresariales. Tras acabar sus estudios entró a trabajar en Zara como dependienta, pasando por todos los departamentos de la marca estrella de Inditex hasta formar parte del departamento de diseño de moda de la firma española. Amante de la épica y de una elegancia exquisita, la joven siempre ha abogado por la discreción como su padre aunque su vida personal tampoco ha pasado desapercibida para la prensa. Se casó en 2012 con el jinete Sergio Álvarez Moya con el que tuvo a su primer hijo, Amancio J.I.R. Solo seis años después se divorció pero no perdió la ilusión por encontrar el amor y se cruzó en el camino con Carlos Touretta, hijo del diseñador Roberto Touretta, con quien se volvió a casar en 2018 en una boda sin precedentes y tuvo a su hija Matilda en 2020. Con una vida muy estable en lo personal, ahora llega el momento de tomar las riendas de la empresa familiar. Sin duda, un reto por el que cuenta con el apoyo incondicional de su padre.